Buenas, ¿cómo estás? Bueno, esta es tu foto preseleccionada, te felicito. Y bueno, les quiero comentar a todos, ¿no? Esta foto realmente tiene una sensibilidad especial para mi gusto, ¿sí? Como curador lo quiero decir, lo quiero destacar. Son esas fotos que transmiten mucho, quizás con poco, ¿sí? Digo con poco porque tenemos la mayor parte de la foto prácticamente vacía. Si bien son nubes, pero vamos a considerarlo como algo vacío, porque no hay tantas formas definidas. Entonces, son esas tomas que, como muchas veces decimos, si las pusiésemos en un cuadro, las veríamos millones de veces y no nos cansaríamos. Entonces, ahí me parece que reside el mayor valor que puede tener una obra, ¿sí? Cuando una obra ya, no sé, sería, me imagino, como una canción que la escuchamos dos o tres veces y después ya nos aburre. Algo de limitación para mi gusto debe tener, porque no trasciende el tiempo, ¿sí? Sino que se queda en un contexto de tiempo o de espacio y no pasa de ahí, ¿sí? En cambio, cuando una obra es infinita, que sería lo contrario, es decir, que no nos aburre, nos sigue gustando, o cada vez que la vemos nos gusta más, eso tiene mucho valor, muchísimo valor. Creo que el mayor valor del arte está ahí, ¿sí? Cuanto más infinito, cuanto más universal sea, más valor va a tener. Y no tanto lo que está de moda, ¿se entiende? Entonces, es una foto que de ninguna manera, por lo menos yo, no quería rechazar. Me parece, vuelvo a decir, una sensibilidad artística de ver ese momento, de ver ese contraluz, esas figuras que se recortan perfectamente del fondo. Y como dije, un camino y nada más, ¿sí? Unas montañas que acompañan de este lado también, como para equilibrar la foto. Es una foto que, observen que, no es simétrica, ¿sí? Porque plantea una línea curva, unos elementos que están a un costado, no están centrados. Pero aún así, transmite, y bueno, obviamente está en el movimiento, pero aún así, transmite mucha serenidad. Entonces, hay una genialidad en esta composición que yo te aliento a seguir explorándola, ¿sí? Así como yo la exploré en varias, como vamos a ver ahora, en tres veces, hay muchas formas más. Pero no perder esa esencia que vos capturaste. Por lo menos creo haberla no perdido. Porque vos, la foto que presentaste es esta. Y lo que plantea, sí, es una foto en penumbra. Y se entiende perfecto, ¿sí? Esto de... No tiene que ser todo tan claro, tan evidente. Pero bueno, claramente la foto presentaba algunos problemas con respecto a luminosidades y a composición, que son mínimos, pero que quizá corrigiéndolo y de alguna manera pasa a ser una foto espectacular, ¿sí? Esto que tenemos acá puede llegar a estar de más, por ejemplo, para empezar. Entonces, lo recortamos y listo. Y además ya nos queda en el tercio, ¿sí? Como movimiento. Si nosotros agregamos esa parte, ¿ven? Puede llegar a distraer un poco. Está bien que en la foto que se presentó no está tan claro, está más oscuro. Pero bueno, yo te voy a recomendar aclararlo un poco, ¿sí? Para que se vea un poco más el camino. Porque acá tenemos este problema, por lo que yo puedo observar. Si toda la foto fuese en penumbra, puede haber una coherencia. Pero en este caso, lo más iluminado está por acá. Y no es una zona que interese. O sea, por lo que vos planteás. Camino, personas y nada más. Lo demás tiene que acompañar. Y en este caso es, esto es lo más importante y esto es secundario. O sea, está al revés. Esta zona está muy oscura, ¿sí? Entonces, aprovechar lo maravilloso que tiene la foto. De estas texturas, de este camino, de cada uno de estas plantas. Fíjense esta montaña que ahora la descubrimos al aclarar. También maravillosa, como que le viene una luz. Como si fuera casi nocturna. Y ya en este caso, esta línea pasa a ser secundaria. Porque obviamente se destacan más las figuras, el camino. Y es evidente que la mirada va a estar por acá. No se va a distraer, ¿sí? Así que, bueno, por eso el recorte. Y yo te voy a mostrar primero, bueno, esta versión. Como la fui trabajando. Pero bueno, es simplemente una idea, ¿no? O se puede trabajar en cualquier programa, de cualquier manera. Bueno, en principio aclaré con exposición y blancos, ¿sí? Por lo que había dicho antes, la oscuridad que tenía la foto. Y también... Perdón, también me había olvidado de las sombras, ¿no? Las sombras le van a aclarar estas zonas. Y un poquito de claridad no le venía mal para tener algo más de fuerza. Un poquitito nada más. No mucho. Porque hay que mantener ese clima como etéreo, ¿no? Como suave. Bien. Esto también te lo recomiendo por si la llegas a imprimir algún día. Porque lo podés ver bien, bien definido en el monitor. Pero en el papel, al ser opaco, bueno, va a quedar como falto de contraste y va a perder bastante textura, ¿sí? Bien. Voy a venir a esta herramienta después. Después te voy a contar. Como la foto presentaba ruido, un 1600 ISO, no está mal. Por una foto prácticamente nocturna. Creemos que podemos simular como si fuese una foto de rollo, agregándole grano. Entonces, como muchas veces digo, pasar de un defecto a un efecto, ¿sí? Como una foto virada al azul, ¿sí? Y, bueno, la foto en realidad que yo te quería proponer es así, en blanco y negro. Por eso es la simulación de lo que sería el grano, ¿sí? Que también me parece maravilloso. Que queda así, en blanco y negro. Es algo espectacular. La foto que te estaba mostrando, la diferencia es que le agrego, en dividir tonos, el azul se lo agrego yo, ¿sí? Para tener un azul mucho más homogéneo. No va a ser tan diferente al azul que ya tenía la foto. Esto por eso lo podés elegir perfectamente. ¿Sí? En este caso, la foto tiene todo lo mismo, pero en vez de agregarle efecto de grano, acá no lo tenemos, se lo sacamos. O sea, le reducimos el ruido. ¿Ok? Esa es la diferencia con ruido y sin ruido. ¿Qué pasa? La foto para mi gusto se alisa demasiado, pierde mucha definición. Y por eso me pareció más interesante que no pierda definición y que pase a ser como una foto analógica. A ver qué te parece. Me parece que cualquiera de las dos opciones iría excelente. Si bien tengo por esta foto, creo que el blanco y negro ayudaría mucho más para poder concentrarse en las texturas y en el contraluz. El azul, bien controlado, le puede dar un clima muy interesante. Así que realmente te felicito. Es una toma que me encanta. Así te lo digo. Pues, como dije al principio, más palabras no tengo para felicitarte por ese momento. Y agradecerte también por darme esta oportunidad de poder explorar con una toma tan sensible. Esa es la palabra. Tan artística. Así que muchas gracias y te mandamos un saludo del Fotoclub. Hasta luego.